tan enorme, como yo siempre lo he dicho, las atomizaron y las dejaron acá como para este ladito, muchas, muchas niñas, muchas niñas y entre más avanza la noche pues la vaina se complica más, miren, todas estas esquinas llenas de chicas de la noche, chicas de la noche, más, más, más de Cartagena en la noche señores, bueno, lo que estaban pidiendo ustedes, les estoy presentando cómo está el movimiento de la heroica, porque la gente dice, oye, pero cambió o no cambió, así que seguimos presentando la segunda parte de Cartagena de noche. Esta se llama Calle Segunda de Vadillo, con 36, centro histórico de Cartagena y esto depende mucho de la hora que te vengas a venir para acá también, vas a encontrar más rumba, más vaina, mucha vaina, como siempre lo digo, mucha cosa, pero esta es una de las callecitas que más se viene moviendo fuertemente, bonita, bonita, como siempre te lo digo, Cartagena espectacular y Cartagena también tiene otros ambientes dependiendo de la hora, como lo digo, en la mañana es hora totalmente familiar, después de las 4 de la tarde, pues la vaina se pone mejor, ahora también familiar un poquito, pero ya después de las 7 de la noche es medio familiar, ya los niños hay que irlos guardando de 7 a 8 en esta zona y ya después de 9 de la noche, estas arepitas se venden bastante, es el señor de los fritos full, 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 vende bien, la señora arepa y huevo y todo, vean, cuatro empleados y todo lo demás, está la señora que va a vender fritos aquí en Cartagena, bueno, en la zona del centro histórico. Y ya después de 9 de la noche sí tengo que ser muy honesto en que la vaina se complica bastante, porque ya sale todo el mundo el que viene a buscar emociones fuertes, emociones fuertes, ya sabes que después de la noche las emociones se aumentan y como te lo estaba diciendo, esta es la calle 2 de Vadillo, aquí en Cartagena, centro histórico, una de las calles más movidas, muchos, muchos invitados, aquí está, vean, de todos los lados, mucho turista, la gente buscando, cuenta mucha vaina, muchas cosas, son las 10, 04 minutos, 10 de la noche y entre más avanza la noche, más movimientos se presentan en la vuelta ya. Y este, como te lo estaba diciendo, siempre va a ser interesante venir a Cartagena buscando lo que tú quieras, vuelvo y te digo, tiene las opciones del plan familiar, del plan más o menos, de comelona, de restaurantes y demás, y el plan de Fufurufa también, ustedes saben que también se viene el verdadero plan de Fufurufa que es el tema de las niñas, de las niñas, niñas, uy carajo, vean, vamos hablando de las niñas, niñas y ahí están, vean que cantidad tan, pero tan enorme, como yo siempre lo he dicho, las atomizaron y las dejaron acá como para este ladito, mucha, mucha niña, mucha niña y entre más avanza la noche, pues la vaina se complica más, miren, todas estas esquinas llenas de chicas de la noche, chicas de la noche, como siempre lo digo, como de las, siempre diferente, gracias, gracias. Oye, ahí siempre como buscándole el tema, ya se dieron cuenta, estas callecitas están llenas de Fufurufa, alguien me escribía y me decía, ay, no le diga Fufurufa, bueno, entonces vamos a decirle las cariñosas, ok, de las niñas cariñosas que siempre están, ya se dieron cuenta, y entre más tarde, más niñas cariñosas, esta calle está fuerte, esta calle está fuertísima, es una de las calles que más fuerte están en el tema, normalmente pues vienen y vuelvo y lo digo, o sea, entre más oscurita, entre más noche se venga la vaina, más complicado se va a ver el tema, mucha niña, mucha vaina, muchas cosas, y ya tú te das cuenta de las niñas, cómo se están moviendo aquí, y no, que es una mafia, que es un clan, que es un no sé qué, miren, en esa esquina estamos encontrando no más de 20, estas niñas que vienen allá, uff, carajo, qué pocotón, qué pocotón, es que vienen en su plan de rebusque, en su cuento a trabajar, y que la fueron atomizando una por una, que la fueron como sacando del tema, mira, qué cantidad, wow, señores, vean, son las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas de la noche, y entonces, ellas son así, eso es parte de este negocio que se está metiendo, y que no han podido, y que todas estas niñas se han venido como atomizando para este lado, y de ahí el problema que se tiene, ¿no? Así que ahí seguimos, seguimos presentándote todo este tema, ya llevo una más que, como que deja de estar grabando, y es impresionante, ¿no? Y eso no es así, porque definitivamente esto se maneja bajo otro concepto, y es el que queremos, tampoco ellas tienen el problema, ¿no? Este es un problema más de la alcaldía, de la gente que tiene que organizar todo esto, porque eso es lo que estamos tratando de que se organice, y en la medida en que se organice, pues, vamos mejor, porque deben buscarles un sitio, deben buscarles un sitio especial a ellas para este tema, y siempre va a ser complicado, porque donde hay turistas siempre va a estar la oferta, la demanda, va a estar la posibilidad de que la vengan buscando, pero sí es muy bueno que ustedes, pues, vayan viendo cómo se va manejando este tema, ¿verdad? Porque siempre termina siendo un poco complicado, y, bueno, la gente siempre va diciendo cómo va, cómo va el tema, cómo va Cartagena, mejoró, no mejoró, la sacaron, no la sacaron, ya, y es lo que tratamos de hacer ahora. Ahora les sigo contando, en esto está la Torre Reloj, ahorita mismo, pues, intervenida en un pedazo, y, bueno, ya les sigo contando un poquito más. Zona de la Torre del Reloj, muchísima, muchísima, muchísima gente, esta vaina es espectacular, diez y algo, hola, hola, diez y algo de la noche, y, bueno, así está el movimiento, Parque Centenario, aquí al frente, del lado de la izquierda, oye, buen movimiento, buen movimiento, bastante turistas, Cartagena, y donde hay movimiento, pues, ahí te sigo mostrando. Vamos caminando a este ladito, esta es la salida del Centro Histórico, ya sabes que está un poco bloqueada la zona de, la zona de qué, de, de la plaza, de la Plaza de la Portal de los Dulces, de toda esta zona, y hoy por hoy, ya te sigo contando. Cuando hice la primera grabación, yo no me metí por esa calle, me metí por la esquinita, y tuve la oportunidad, pero sí alcancé a ver algo, algún movimiento, pero me habían dicho, pues, unos amigos, que esa calle, por donde metimos la segunda evadilla hasta el fondo, va para la plaza, para la torre, pues, esa era la del movimiento fuerte, que fue lo que hice yo hoy. Sin embargo, me cuentan de que no había la cantidad de las que pueden estar a las doce, una de la mañana, que prácticamente esa vaina se pasa para quinientas, seiscientas, setecientas personas, pues, niñas, o furufas, o, bueno, las cariñosas, que están, pues, haciendo su trabajo. Definitivamente esta vaina complicada, yo te quería mostrar un poquito de la realidad de esto, ya lo vistes, y, bueno, queda la experiencia, tú sabes cómo está este tema. He vuelto nuevamente a Gexemaní, que me gusta mucho, también hay muy buen movimiento, está el turismo bien disparado. Lo único que te voy a pedir ahora es suscríbete aquí al canal en YouTube, le das tu comentario, le das click a la campanita, me sigues en Instagram, me sigues en TikTok, me sigues también en Facebook, y seguimos creciendo en todas las redes sociales, y te sigo mostrando, pues, cómo va el tema de mi turismo en la bella Colombia. Le mando un abrazo, soy Rui550, siempre diferente, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.